¿Cómo está la plantilla física y anímicamente para este partido? ¿Cómo está Sáfus? ¿Cómo está Leánimos? ¿Cómo está Diouf? La plantilla está casi todos bien. Sáfus ya la segunda semana que entrena con normalidad y esperamos que nos va a ayudar este partido. El único problema que hemos tenido es Meclamor que hoy es el primer día que entreno todo el entrenamiento. Tiene problemas con un dedo en pie y el resto del equipo está bien. ¿Puedes contar con él? Sí, sí, sí. Es duda, pero si sigue como hoy y ayer con este progreso, va a estar. ¿Y bueno, qué nos dices del rival? El rival, qué se puede decir. Ya conocemos mucho tiempo que juegan juntos, muchos años con el mismo entrenador, mismos jugadores. Es un muy buen equipo que está peleando por cuarto puesto, que otro día ha jugado final de Basketball Champions League. Entonces, tenemos que estar muy bien en este partido, incluso mejor que últimamente que jugamos para sacar estos dos puntos que son muy importantes. ¿Qué le interesa a este partido? ¿Un partido a ritmo lento, un partido a ritmo rápido? ¿Cómo lo ves tú, Melco? Mira, cada partido es diferente y depende de muchas cosas. Ahora mismo, si hablamos, seguro que nos gustaría hablar de un partido más rápido, con más energía para tener más opciones. Pero luego, cuando empieza el partido, vamos a ver, vamos a ver, porque muchas cosas pueden cambiar esto que pasa durante el partido. Pero al principio, jugando en Lugo con 5.000 personas en campo, necesitamos mucha ayuda de nuestra afición. Necesitamos que ellos, que cada defensa, no defendemos con 5 jugadores, que defendemos con 12 jugadores que tenemos en plantilla y con 5.000 personas deben defender con nosotros. Entonces, necesitamos estar con una energía muy positiva todos y que en campo está un infierno. Y este infierno debemos provocar nosotros con nuestra actitud, con nuestra energía. ¿Cómo se puede parar? ¿Cómo se puede parar? ¿El 2-1 con Xenaridi y vueltas? ¿Dos contra dos? Mira, todo el mundo intenta parar esto y no es fácil, porque son dos jugadores muy buenos, que leen muy bien. Vamos a ver qué podemos parar y cómo vamos a hacerlo. Va a ser muy difícil parar todo, porque tienen muchas armas. Debemos conceder algo y estamos hablando de esto. ¿Qué te esperas de este partido? ¿Te esperas también que sea un partido como los anteriores? Hasta el último segundo. No sé si decir ojalá o no, pero seguro que nosotros, como he dicho antes, estamos jugando bien. Ahora debemos seguir en esta línea, debemos mejorar algunas cosas, tener más determinación en unos momentos, más personalidad, poner en campo y ya está. Bien, hemos hablado antes, que estamos bien, entrenando bien, físicamente estamos bien, todos son sanos, entonces llegamos bien. Los cuatro últimos partidos, los cuatro últimos partidos, el equipo estuvo sobre el alambre, ¿eso desgasta o...? ¿Qué es sobre el alambre? Al filo de la navaja, de ganar o perder, ¿eso desgasta o motiva? Mira, siempre cuando pierdes estás mal y cuando ganas estás bien, pero yo no veo así, veo siempre cosas buenas que estamos haciendo y cosas que debemos mejorar. Y último tiro a veces entra, a veces no entra como otro día en Granada, debemos intentar todo para que no llegamos en este, por ejemplo, si tenemos opciones para ganar más fácil, que ganamos más fácil, que no depende de último tiro, pero a veces nos gustaría llegar con este último tiro, esto es baloncesto, esto es deporte, que se juega 40 minutos y debes dar todo, intentar hacer cada jugada mejor posible, estar concentrado, tener mucha responsabilidad para cada posición que tienes y luego al final ver marcador. Como he dicho muchas veces, esta liga es muy competitiva, no es fácil ir a victoria y jugar contra un equipo como Vasconi a dominar mucha parte del partido y ahí nosotros hemos hecho, nosotros hemos hecho, entonces estamos bien. ¿Y qué conclusión sacaron de estos cuatro partidos al límite? ¿Conclusión? Que en estos cuatro, nada, que tenemos balance dos dos, dos partidos ganamos, dos perdemos. En la primera vuelta, el equipo llegó, forzó la prórroga, después de los 74-74, tuvo la posibilidad de ganar el partido en ese último lanzamiento de Momirov. ¿De ese partido, qué rescataría y qué trataría de corregir? Esto era inicio de la temporada, Tenerife ha llegado en este partido con cero victorias, era inicio de la temporada, entonces hay cosas que podemos repetir, nosotros también hemos cambiado mucho equipo respecto a este partido, entonces es nueva partida, es nuevo partido y hay que pensar en domingo. ¿Pero volvió a ver los dos días ese partido o no? Sí. ¿Qué conclusión sacó de por qué se perdió? Porque ellos metieron más puntos. Gracias. ¿Qué bravo puedes hacer de Robbis o de su evolución desde que está en el equipo? Está mejorando, está mejorando. No es fácil que entra en un último tramo de temporada en un equipo que está en donde estamos nosotros, que cada partido es muy importante, pero es un buen chico que cada día hace bien su trabajo día a día, eso es importante y esperamos que va todavía a mejorar respecto a la última partida. Juan Fernando, incluido en el Quinteto de Mejores Jóvenes de la Liga, ¿te esperabas que llegase a este resultado Juan? Mira, es un jugador que tiene mucho talento, está entrenando bien, espero que esto va a ser un motivo más para continuar mejorar, que no piensa ahora con esto que eso es un buen premio, pero debe ser un motivo para ir mejorando. Una última pregunta que se me ha olvidado, comentando para esta última parte de la temporada, estos últimos partidos, ¿cree que llega para poder competir? Mira, estaba fuera cuatro meses y más, casi cinco meses está fuera, vamos a ver, está entrenando, esta primera semana que he entrenado con equipo, una parte de entrenamiento, vamos a ver, vamos a ver, cada día puede cambiar algo. ¿Y me puede analizar la evolución de Polaita, qué cree que fue debido? ¿Debido a su trabajo y también día a día y tiene talento y está trabajando bien y gracias a su entrenador también. ¿Quedan tres jornadas, Benko? ¿Una victoria más será suficiente? No hacemos cuentas, no hacemos cuentas porque hay que centrarse en el próximo partido y luego día 12 de mayo vamos a ver dónde estamos. Gracias.